... Soy Oscar Valero, el gerente del Rural Innovation Hub... ...La Vera, Campo Arañuelo... ...estamos en una finca en Villanueva de la Vera... ...justo al lado del río Tietar... ...entre La Vera y Campo Arañuelo... ...de ahí también nuestro nombre... ...una finca de 28 hectáreas... ...de las cuales 16 son cultivables... ...y donde se ha instalado y estamos desarrollando... ...un proyecto de innovación rural... ...que no asustéis en nombre tan largo y tan en inglés... ...porque realmente es un gran proyecto... ...que llega a Extremadura... ...somos el cuarto proyecto similar que está en España... ...y somos un proyecto donde vamos a poner en el centro... ...la innovación en el mundo agrario. Un grupo de empresas nacionales e internacionales... ...han puesto financiación, junto con financiación pública... ...porque también hemos conseguido financiación... ...con una subvención... ...y han elegido Extremadura para crear este proyecto... ...y para unir... ...y crear un ecosistema de empresas... ...alrededor del mundo agrario... ...es muy importante... ...porque estamos hablando de una gran oportunidad... ...para Extremadura... ...y para La Vera y Campo Arañuelo... ...son empresas nacionales e internacionales... ...con muchísima proyección... ...y que han visto una gran oportunidad... ...en este terreno extremeño... ...unas tienen un objetivo agrario... ...están experimentando... ...están buscando diferentes variedades... ...para desarrollarlas en el campo... ...y cada una está buscando algo diferente... ...una está buscando una raíz... ...un extracto, una flor, una hoja... ...y nosotros estamos desarrollando... ...todos esos cultivos en nuestro terreno... ...varias de esas empresas... ...tienen asignado una hectárea y media... ...en el terreno... ...y ahí es donde ellos... ...con la ayuda de nuestros profesionales agrarios... ...son los que están desarrollando ese proyecto... ...otros están desarrollando el proyecto... ...porque les interesa mostrar sus productos... ...empresas que de repente... ...pues tienen alta tecnología agraria... ...empresas que tienen por ejemplo... ...materiales para el enriquecimiento del suelo... ...abonos... ...empresas de seguro agrario... ...lo que creamos es también... ...un soporte de empresas... ...para que todas las empresas... ...que forman parte de esta red... ...de este ecosistema... ...vayan entre ellas creando sinergias... ...vayan entre ellas ayudándose. Uno de los cultivos que tenemos en este hub... ...es el olivo... ...como podéis comprobar... ...son olivos... ...bueno acaban de plantarlos hace poco... ...y están plantados... ...en espalderas... ...en unas hileras perfectas con GPS... ...este olivo en alta densidad... ...con regadío... ...estará dentro de tres años en producción... ...y lo que se está buscando... ...en esta manera de cultivo... ...es buscar la rentabilidad... ...poder mecanizar... ...la recolección de la oliva... ...en este caso... ...ellos aquí han puesto... ...dieciséis variedades diferentes de olivo... ...porque necesitamos ver la adaptabilidad... ...a Extremadura... ...la adaptabilidad a esta zona... ...que nosotros no somos... ...una finca productiva... ...somos una finca de experimentación... ...tenemos desde Manzanilla Cacereña... ...a otras variedades... ...para comprobar... ...cómo se adaptan... ...el estrés hídrico... ...cuál es el resultado... ...esa mecanización... ...y cuál es la mejor variedad... ...que se va a adaptar a nuestra tierra... ...música... ...hay tres puntos fundamentales... ...en este proyecto... ...uno es el mundo agrario... ...como os he dicho... ...el epicentro de esto... ...sin mundo agrario... ...este proyecto... ...no tendría ningún sentido... ...y nosotros estamos desarrollando... ...nuestro cultivo fundamental... ...son las plantas aromáticas... ...y medicinales... ...también el higo... ...el olivo... ...y el pistacho... ...pero nos vamos a centrar... ...en ese cultivo... ...plantas aromáticas y medicinales... ...y lo que vamos a hacer... ...es crear... ...una forma de cultivo... ...una manera de cultivo... ...para poder después... ...exportar y desarrollar... ...este proyecto... ...fuera de estas... ...las solteras de esta finca... ...se eligen plantas medicinales... ...como... ...como cultivo... ...primordial en esta finca... ...porque... ...varias de las empresas... ...que forman parte... ...que son partner... ...no... ...que son los que están financiando... ...son empresas que dan servicio... ...a farmacéuticas... ...cosméticas... ...y alimentarias... ...y el mercado de la planta aromática... ...es fundamental... ...tiene muchísima demanda... ...y... ...están muy expuestos... ...a la compra de estas plantas aromáticas... ...en el mercado internacional... ...y lo que están haciendo... ...es buscar... ...dentro de nuestras fronteras... ...la posibilidad... ...de encontrar... ...ese huministro... ...de esas plantas aromáticas... ...bueno chicos... ...os traigo otra... ...tandita de valeriana... ...porque como me decís... ...la que hemos puesto... ...la primera tanda... ...fue... ...ha estado bastante dañada... ...con la lluvia... ...y bueno... ...estuvimos haciendo... ...lo que os he comentado... ...estamos en una finca de experimentación... ...con lo cual... ...este es nuestro proceso ahora... ...ver qué época... ...ver en qué momento... ...y ver en qué resultado... ...va... ...esta cultivo... ...por ejemplo... ...esta valeriana... ...va a funcionar mejor... ...vais a comprobar... ...que esta primera tanda... ...la hemos puesto sin malla antihierba... ...y que un poquito más adelante... ...hemos hecho otra prueba... ...con malla antihierba... ...no con plástico... ...porque al final también... ...ya hemos decidido que el plástico... ...fermenta o incluso pudre la raíz... ...y que el resultado va a ser peor... ...entonces vamos a intentarlo de esta manera... ...somos una finca... ...cultivo en ecológico... ...con lo cual no vamos a usar... ...ningún tipo de pesticidas... ...y vamos a comprobar... ...pues lo que os he dicho... ...en esta primera tanda... ...cómo funciona la valeriana... ...que es uno de los cultivos... ...que una de las empresas... ...ha decidido investigar... ...y que esperemos que el resultado... ...sea muy positivo, seguro que sí. La segunda parte importante de este proyecto... ...es la parte que llamamos networking... ...esta palabra inglesa... ...que lo que viene a decir es... ...relación entre empresas... ...ecosistema de empresas... ...y la manera en la que nosotros lo desarrollamos... ...es haciendo reuniones mensuales... ...que esperamos que dentro de poco sean quincenales... ...donde alrededor de un cultivo... ...de una necesidad... ...pues ponemos a profesionales... ...a empresas... ...y es muy muy interesante... ...porque en nuestras aulas... ...podemos unir... ...a 60 personas... ...empresarios... ...cooperativistas... ...agricultores... ...con CICITEX... ...que nos aporta... ...muchísimos técnicos... ...alrededor del cultivo que estamos hablando... ...la Universidad de Extremadura... ...tenemos convenio con ellos... ...y también nos están apoyando muchísimo... ...vemos que si queremos desarrollar un tipo de cultivos... ...necesitamos formar mano de obra... ...mano de obra cualificada... ...que no quede en un temporero que venga a recolectar... ...sino que al final estamos hablando... ...de gestión del cultivo... ...de poda... ...de riego... ...con lo cual es muy importante... ...buscar esa formación específica. En 2024... ...vamos a empezar con las investigaciones en cultivo de pistacho... ...todavía no está plantado... ...y de lúpulo... ...vamos a hacer un experimento en unas variedades de lúpulo... ...continuaremos con el olivo como habéis visto... ...y en aromáticas... ...ya hemos tenido... ...árnica... ...que es las que tenemos plantadas... ...árnica... ...valeriana... ...hierbaluisa... ...sauco... ...y una especie de rosal... ...y ahora vamos a hacer otro tipo de variedades... ...hasta llegar hasta más de 20 variedades plantadas... ...en esta finca... ...que como sabéis tiene más de 16 hectáreas cultivables... ...y a punto de cumplir nuestro primer aniversario... ...podemos decir que el hub es una realidad... ...dejó de ser un proyecto... ...una ilusión... ...y algo futurible... ...a ser un presente... ...y que poco a poco va creciendo... ...se va afianzando... ...y las empresas, las instituciones... ...los agricultores... ...ya confían en nosotros... ...y están invirtiendo... ...y están aprendiendo... ...y ahora dentro de poco... ...la mano de obra se estará formando... ...en las instalaciones de nuestro hub... ...el primer año de muchos... ...que esperamos sean muchísimos... ...porque este proyecto está para quedarse en Extremadura. ¡Gracias!